De acuerdo al video anterior, en la carpeta de C, archivos de programa, entro a archivos de programa y ahí ya está una rutica que diga Java, ¿cierto? La carpetica de Java. Como para mí es una actualización, yo entro a Java y debería tener otras versiones. Está Java 15, Java 16, Java 8, acá está Java 15. Como está Java 15, ya sé que está instalada, pero las rutas no están todavía, no está ruteado esto. Entonces tengo que entrar a panel de control para que las variables de entorno del sistema queden bien configuradas. De acá me voy a sistema y seguridad, sistema y en sistema. Tan pronto por aquí me abra el sistema, tengo que buscar configuración avanzada del sistema. Me abre aquí en la pantallita de abajo configuración avanzada del sistema y esta es la que vamos a configurar en este momento, al día de hoy, ¿vale? Cerremos todo esto. Me doy aquí a variables del entorno, donde dice variables de entorno, le doy variables del entorno y por aquí, teniendo este presente, entonces me voy a configurar mis variables. Toda esta variable, Catalina Home, esto es para servidores, tengo que buscar Java Home. Java Home, esta, si está, como es una actualización, ya la tenía. Si ustedes no la han instalado, la hacen con mayúsculas, le dan a editar y vamos a buscar la ruta nueva, pero no este Java, sino del Java que les mencionaba. Entonces me voy a buscar la ruta, ¿dónde estaba? Está en este equipo y de este equipo me voy a buscar C, C, archivos de programa, archivos de programa, observamos, entonces, ¿dónde está la carpetita Java? Java, Java y en Java, está acá Java 16, ¿bien? Esta sería la ruta, esta es la ruta que tengo que obtener. Después de obtenerla, le doy a aceptar, aceptar, ¿cierto? Quedaría ya aceptar, pero también hay que rutear otro elemento, el siguiente elemento que hay que rutear no es solo Java Home, sino el path. Ingresan a path, por favor, le dan a editar, ¿sí? Y por acá debe haber algo que nos jale hacia Java, ¿cierto? Entonces aquí al darle en Java, este sería Java path, pero para otro elemento, este no, voy a configurar el que vamos a configurar, es uno que dice de este path, este, este que estamos observando en este momento. Entonces me está configurando la ruta del program Java, Java JDK, versión que sea, para este caso la 16, albina, la carpetita binario. Entonces, pues como yo estoy actualizándola, le doy a editar, y no se me va a ir a la ruta, a esta ruta, sino se va a ir a dónde. Entonces le doy a editar, examinar, nuevamente busco la carpeta A. Este equipo, de este equipo me voy a dónde, nuevamente me voy a C, a C archivos de programa, busco la de Java, busco la de Java, estoy en la de Java, y en la de Java me voy a la de Java, que es bin. Bien, entonces, JDK ya casi es la de bin. Cogemos la de bin, y es la que voy a rutear para este nuevo path. Mírenlo, acá ya quedó con el 16. Le doy a aceptar. Después de darle a aceptar, ¿qué vamos a dar? Le damos a aceptar. Aceptar. Y por finalizar, reinicio el computador tres veces, para que quede una buena instalación.